Todo en este hotel es bárbaro. Tiene alegría, vida, y es muy muy cálido. Uno llega contento de ver lugares espectaculares, y llega a descansar a un lugar también increíble. Las personas encargadas de brindarte lo que necesites, siempre están cuando eso sucede. La señorita Elena, instalaciones muy anticuadas y poco cuidado, habitaciones con horrible mobiliario, decoración obsoleta y tejidos viejos y rotos del baño es imposible, está muy viejo y sucio, tapón de la bañera roto y las toallas con agujeros boqueta vieja y sucia necesita urgente una rehabilitación. Cada vez que llegamos, nos reciben con alegría y nos tienen preparada la habitación 14.Sebastian en perfecto castellano nos da la bienvenida, y nos ponemos al día con el relato de nuestras vidas. Subimos a la habitación y, repito, me gustaría que fuera nuestra casa en París. Teníamos una suite muy grande y cómoda, realmente 90 metros, pero no salió en ningún lado que había que subir 3 pisos por escalera. A nosotros no nos importó, pero puede haber gente que sí. La ubicación es muy buena, linda cuadra llena de bares, panadería, tiendas, pero no demasiada gente circulando por la calle y a una cuadra del Sena. El desayuno es bueno, buen pan casero, buenos quesos y jamón. La habitación es correcta, no es maravillosa pero es limpia, bueno. Con moquete vieja, no funcionaban algunos enchufes, el baño muy chico e incómodo, sin cafetera ni minibar y mucho calor en el cuarto, sin aire acondicionado. Con moquete vieja, no es maravillosa pero es limpia, 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 no 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 es limpia, no